Se quedó abandonada mi tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta Hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están mis amigos Que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres Que lloraron mi último momento? Ay, qué triste se encuentra mi tumba Por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida De mi nombre ya no queda nada Se quedó abandonada mi tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos Que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres Que lloraron mi último momento? Nunca dejen tirado el recuerdo De sus seres queridos que han muerto Fueron gente y hay que recordarlos Porque no hemos de ser diferentes